Padres de familia tomaron las instalaciones de la Escuela Primaria Constituyentes en la Colonia Panfilonatera de la capital para exigir a las autoridades educativas que investiguen y remuevan a la maestra María Patrocinio Álvarez por el supuesto maltrato a los niños. Principalmente en segundo grado, que es el grupo que tiene actualmente la maestra, les da reglazos en las manos, inclusive estira del pelo, lo que son las patillas, las patillas. Tiene una conducta muy agresiva, habla frustrante y los niños ya presentan inclusive crisis nerviosa. Se presentó o se están presentando todavía varias demandas, lo que es en contra de la maestra Patrocinio Álvarez y lamentablemente no hay alguna respuesta. El día de ayer también se habló con los directivos del instituto y no nos pudieron decir nada, al contrario. Hubo rechazo y fue por eso que también muchos de los padres de familia llegamos a la decisión de tomar lo que es la escuela. Aseguraron haber notificado a las autoridades de la escuela desde el año pasado, así como a la Secretaría de Educación en el reciente inicio de clases sin obtener respuesta hasta este jueves. Hasta ayer ni el jefe de región ni el supervisor sabían del caso, cuando nosotros entregamos perfectamente los oficios con los testimonios definidos. Aquí están los testimonios de lo que estaba pasando desde el año pasado y ahora. Entonces hasta ahorita tomamos la escuela en la mañana, a las 7 de la mañana, y fue de la forma que se nos escuchó. Vino el supervisor y por lo pronto nos dicen que la maestra va a ser retirada. Por lo pronto unos días mientras encuentran qué hacer. Autoridades de la SEDUSAC se reunieron con los padres de familia. En tanto, personal de la escuela destruyó las pancartas. Luego de esto, los inconformes esperan que se lleve a cabo una investigación a la maestra, pues afirman que fue removida de la escuela Francisco Goitia por una situación similar. Pedimos, por favor, que si hay varios mamás que estamos en desacuerdo y sí pedimos que nos escuchen. Si no, pues la doctora Gema, que es la encargada de la educación aquí en Zacatecas, no nos puede ser posible que haya maestros con esa actitud aún arcaicas, golpeando, pegándole a los niños y haciendo todo esto, cuando son los primeros que deberán de estar a favor de que el aula sea un aula donde se ejerzan valores y respeto. Con imágenes de Aldo Garavito para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.